bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a este estreno del ak4 20 sin diabla vamos a ver qué tal está yo pensé que iba a empezar como despacito tranquilo pero se fue arriba y iba a decir yo qué sonido puede ser un tipo de reggaetoncito algo así pero hace mucho que yo no veía un vídeo de laca este y los vídeos que había visto eran totalmente diferentes de laca sin camiseta para empezar y no aquí ya vestido bien y todo es que si es reggaetoncito pero hay algo ahí como que en el sonido que lo siento como más pesado de lo que es un reggaetoncito y bueno la voz de laca yo creo opa me sirve buen accesorio ese el corazoncito con los brillitos ahí por decir bien vacilando infeliz pobre diabla se dice que eres buena pero cuando sufre con su amiga se en diablo sale para la calle y hasta que el sol salga el que tiene una sonido hasta como de vallatita de reggaeton este hay algo más ahí o sea no es un solo sonido tiene la referencia de mi pobre diabla de esto de Don Amar y todo grande y anda mini falda y que más harta maripa pasa la pena te invito a india pero cartagena tú me sigues yo te sigo mames en la pista baila hasta que la pierna ahí ya se quitó la camisa también si ya fue mucho ese era el aca digo no con ese fondo tan colorido y las manitas aquí y allá pero es que con el con este sonido siento su voz menos pesada pero yo creo que es su voz la que hace el sonido más pesado ah es que ese es el estilo o sea la forma de cantar de la ca ahí ya cambiamos si 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 como más duro más duro eeeeh estoy puesto pa' ti y tu puesta pa' mi mi coña no colabora fuma blu no es sabor moria crema de la tema el problema le para la antena botella bajamos cienes dentro de un tabú me tiene y tapu es que ese ya se me hacía raro si ese es el estilo ese es el estilo que espera ese era lo que pero era una canción cuando dicen el aca 420 ese es ese es ese es tu cita divina porque tu puete se pone bonita y luce party esa q de acarty le gusta candy de chenchi y maldi en la cama mati de los povos siempre anti yo soy tu elegante osea le esta metido todas las referencias del reggaetor osea si 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 ya osea esto ya es como otra cosa como que la siguiente mitad va a ser si puede ser puede ser si no no es que no para no para esta este verso a mi me gusta porque esta lleno de las referencias y no tan bueno por ejemplo si con la del candy pero con chenchi y el maldi osea no dijo de plan b o algo asi yo entonces aqui es como que cambia tambien este un poquito como la voz o la forma de clavarla la hace diferente ¡Suscríbete al canal! Es que le metió el sonido literalmente, pobre diabla, el fondo, la forma en la que lo canta, o sea, le metió todo, le metió todo, le metió todo, le vamos a hacer un toquecito. O el 420, como diga tú. Te viene, te viene. Sí, es porque al principio no lo dijo, pero siempre lo dice, o sea, tiene que decir en esta transiquiera. Dime moustache, el R1 es pobre diabla. Pobre diabla, sí, sí, sí. Este, muy buena, o sea, no me esperaba, me esperaba como uno dando un poquito retón por el estilo que había subido el preview, pero no me lo esperaba así full o llena de referencias de esto. Me gustó. Es que yo no lo siento tan distinto porque como no he escuchado tanto, o sea, como que todo es nuevo, por así decirlo, pero sí se me hacía raro que no hiciera lo que hizo aquí casi ya en el final. El segundo verso. Le hiciste todo esto donde fue como más duro, o sea, como lo que todo mundo conoce de él, eso se me hacía raro que no apareciera, pero apareció. O sea, tiró el mismo flow, pero con otro tipo de letritas, por decirlo. Ajá, o sea, la voz jugó con ella diferente ahora. Exacto, exacto. Bien. Nada. Pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy, recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y nos siguen en nuestras redes sociales, ir a ver nuestras otras reacciones y esperen más. Nos vemos. Adiós.